que estoy aquí, sí, ya lo vi, ya lo vi, bueno, pues déjenme checar qué onda con esto y seguimos ahorita comentando, voy, voy a eso. Miren, pues sí, en efecto, ya, ya no lo comentaba Pepe Solar de un sismo en Chiapas, ya veo que está este reporte de 5.0, según lo que estoy viendo, 5.0, vamos a ver qué dice el Sismológico Nacional, que seguramente ya tendrá también, pues, parte del reporte, en un momento más aparece ahí en pantalla, pero, pues, si tú estás viendo el directo y estás en Chiapas, me gustaría, pues, que te pongas en contacto para, pues, este, ver si lo sentiste, si, si este, por ahí, por ahí hubo algún problemita o no lo hubo, vamos a esperar a que nos digan si el Sismológico ya confirma la profundidad, ya, ya está confirmando la profundidad, déjenme y les muestro en pantalla qué dice el Sismológico Nacional, según el reporte del Sismológico, el, este sismo se reportó por parte de ellos hace siete minutos, como podemos ver aquí, es de magnitud 5, y bueno, la profundidad es muchísima, eh, muy, muy profundo, probablemente no lo sintieron, es lo que yo creo, probablemente no lo sintieron, la profundidad, como pueden ver aquí, aquí está, doscientos veinticinco kilómetros de profundidad, eso es lo que está reportando el Sismológico Nacional, pero la magnitud es importante, así que, pues, bueno, queda ahí como una magnitud, este, fuerte, pero, eh, pues, probablemente no se sintió por la profundidad. Bueno, vamos a otro tema.